¿Nos tiran de frente? Guarda, porque me estás agarrando por la izquierda y ahí está el jab enemigo. De la torreta nos tira, ¿no? Avanzá igual, porque. Bájese. Infantería, bájese. Infantería, bájese. ¿Qué pasó? Eh, estaba retrasado. ¿Qué carajo pasó, boludo? Siempre un meme. No puede ser tan malo alguien. Estás en el mismo. Estás en el mismo. Estás en el mismo. ¿Cómo vas a frenar ahí? Pero si me están diciendo que no sería más que...